Grabar este encuentro, si son tan amables, por favor, que me lo expresen, si son también tan amables, por escrito, por medio del chat. Muchísimas gracias. Tenemos en este momento 47 personas en la sala. Agradecemos enormemente por la asistencia. Excusamos todos los inconvenientes que nos han impedido arrancar a tiempo. Como lo dije anteriormente, pues este es el cierre del semestre académico, el cierre también de actividades del Semillero de Investigación Vórtice, y con ese cierre de actividades de este semestre, pues queremos compartir con ustedes lo que significa una aproximación al estado de la cuestión sobre la investigación en educación para la paz, convivencia escolar y ruralidades. Por supuesto, esto en el ámbito de la investigación formativa, educativa. Y vamos a hacer algunas aproximaciones y, pues, en términos de esta revisión, visibilizar algunas perspectivas de acción. El semillero de investigación se ha constituido en este primer semestre del año 2020, digamos, dentro de la atipicidad que suscita el confinamiento, como ustedes ya lo saben, hemos afortunadamente sobrepuesto nuestro interés en estas temáticas y hemos podido de alguna manera construir equipo. Y desde esa perspectiva, pues, hoy les vamos a transmitir lo que ha significado ese trabajo de revisión documental de nuestros compañeros. Por supuesto, esperamos nosotros poder contar con la presencialidad para poder desarrollar nuestras prácticas en terreno. El escenario en el que nosotros queremos concentrar nuestras acciones es en el escenario de las ruralidades. Esperamos poder observar cómo se manifiesta y cómo contribuyen la educación para la paz y la pedagogía para la paz a la convivencia escolar en este escenario. Y, pues, una forma, digamos, de acción tiene que ver primero con la aproximación a estos escenarios o a estas categorías temáticas. Quiero presentarles con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, a los compañeros y compañeras que hacen parte de este equipo, a la compañera, en primera instancia, Juanita Vidarte, que hace parte de la licenciatura en español, perdón, en literatura y lengua castellana de la Facultad de Educación y a este curso de Historia y Filosofía, a la compañera Daniela Carolina Ortiz Botina, que pertenece al Programa de Educación Infantil, también de nuestra Facultad de Educación, al compañero Juan José Molina Valenzuela, del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, a la compañera Dayane Smith Martínez Mota, compañera vinculada al Programa de Licenciatura en Educación Infantil, al compañero Sergio Barragán Velasco, vinculado al Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, a Carol Viviana Ramos Girón, también vinculada a este Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, y a Geraldine Martínez Sierra, compañera del Programa de Educación Infantil. Estos son los miembros activos de este Semillero de Investigación, Semillero Vórtice, como lo dije anteriormente, vinculado al Grupo de Investigación IPES, Investigación en Prácticas Educativas y Sociales. En este mismo orden de presentación, nuestros compañeros van a hacer alusión a lo que significa una aproximación al estado de la cuestión y a las perspectivas de acción desde los discursos, digamos, en indagación estructurada y formal desde diferentes universidades y, pues, por supuesto, desde diferentes miradas. Entonces, con esta presentación, con el agradecimiento a todos y a todas por estar aquí con nosotros acompañándonos y por la confluencia, los dejo con la compañera Juanita Vidarte Duzán. Juanita, bienvenida, adelante con tu presentación. Voy a dejar de compartir pantalla para que procedas al respecto. Adelante, Juanita. Bueno, muy buenos días a todos, compañeros y demás observadores. El día de hoy, pues, comenzaré yo explicándoles acerca de la aproximación al tema de interés de nuestro semillero. Entonces, el objetivo del informe realizado es relacionar distintas investigaciones en relación con los objetivos específicos de semillero. Sean estos identificar las concepciones, reconocer las manifestaciones de educación, pedagogía para la paz y convivencia escolar, así como establecer las contribuciones de esta en docentes y estudiantes de educación media secundaria y algunas instituciones educativas rurales del departamento del Huila. A continuación, me voy a permitir hacer las pesquisas en torno a los documentos analizados de acuerdo con los focos de interés del semillero. Mi interés en particular está en el área de políticas de convivencia. Así que reseñaré en primer instante, como pueden observar en las diapositivas, el primer documento trabajado, Políticas de convivencia escolar en América Latina, Cuatro perspectivas de comprensión y acción, escrito por Macarena Morales y Verónica López del año 2019. Este trabajo analizó la pregunta problematizadora, ¿qué perspectivas de comprensión y de acción para la convivencia escolar se manejan en 18 países latinoamericanos y qué tan efectivas son? Una vez realizaron el trabajo de documentación, se identificaron y describieron cuatro perspectivas de comprensión y de acción para la convivencia escolar. La managerialista, siendo ésta la aplicada en el sistema educativo colombiano. Dicha perspectiva se define como sistemas de rendición de cuentas con altas consecuencias a las lógicas de intervención preventivas y promocionales. Si bien este abordaje asume que es la escuela y no el estudiante quien debe responsabilizarse de la convivencia escolar, se espera que las instituciones apliquen lógicas formativas y punitivas en sus estrategias de prevención y promoción de la convivencia escolar. En segundo lugar, se trabajó los procesos de subjetivación de niños y niñas y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales del año 2018, que, siendo una tesis de grado, propone comprender cómo los procesos de subjetivación de los niños, niñas y adolescentes reclutados se constituyen en una resistencia a la violencia en el marco del conflicto armado, proceso que implicó reflexionar acerca de la manera en que los niños y adolescentes, a partir de sus experiencias de vida, desde la infancia se construyen a sí mismos para tomar decisiones en un contexto influenciado por las relaciones con su comunidad, con las políticas estatales y su familia. El grupo de investigación aplicó una metodología cualitativa que los llevó a construir historias de vida a dos jóvenes adultos desvinculados del ELN, que fueron reclutados durante su infancia en edades entre los 2 y los 13. El propósito de este estudio permitió visibilizar las historias de vida y los procesos de subjetivación de las personas que fueron víctimas del conflicto. Contribuyeron a los procesos de reconciliación al interior de las comunidades, pues se comprenden las múltiples familias e infancias en que los niños y niñas se desarrollaron. No siempre fueron protectoras y, por el contrario, propiciaron su vinculación a los grupos armados. Ahora bien, en el texto Educación Rural en Colombia, el país olvidado, antecedentes y perspectivas en el marco del post-conflicto del año 2018, se hace un recorrido sobre la implementación del Programa de Educación Rural Fase 1 y 2 del Ministerio de Educación Nacional, realizado entre el 2002 y 2015. Ahí se incluye una reflexión sobre aspectos pedagógicos, institucionales e investigativos asociados con la apuesta de estos años de la educación rural para el país, de modo que nos permite conocer algunos aciertos y oportunidades de mejoramiento de especial relevancia en el marco de los esfuerzos nacionales y regionales por adelantar estrategias que apoyen las acciones derivadas de los acuerdos de paz. De acuerdo con los autores que trabajaron en estos documentos del Ministerio de Educación, la apuesta de este Ministerio para formular y ejecutar un modelo operativo para la atención de la población rural, puso en la agenda del país la situación relacionada a la prestación del servicio educativo en las zonas rurales. Y finalmente, el último documento fue una tesis de grado titulada El pensamiento del profesor rural sobre la educación rural en 2016. En esta se realizó un análisis sobre el pensamiento del profesor en general y del profesor rural en particular, orden a determinar sus propias creencias y cosmovisiones sobre la educación en la cual se desempeña, pues esta es la educación rural. Lo interesante de esta investigación es que realizan un análisis sobre lo que los docentes consideran que es la educación rural, determinando también, junto con los involucrados en la misma, es decir, los estudiantes, el deber ser de dicha educación en el concierto nacional a partir de tres categorías básicas, lo rural, la educación rural y los modelos para la educación en el ámbito rural. Esta investigación se realizó en la institución educativa San Antonio del Tequendama. Ahora bien, como conclusiones de este proceso de acercamiento al tema de interés, los estudios en políticas de convivencia escolar en Colombia, se evidenció que estas políticas educativas diseñadas desde el enfoque managerialista orientan a las escuelas a cumplir estándares y a mejorar continuamente sus resultados en mediciones de indicadoras que son establecidos por los diseñadores de las políticas, recibiendo certificaciones como, por ejemplo, las de EFQM. ¿Pero esto realmente funciona? Otra manera es otorgar reconocimientos públicos a las escuelas que cumplieran con la normativa, posicionándolas como ejemplares ante otros establecimientos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando sacan como esa especie de ranking con las pruebas a ver. Otra manera, perdón, en el sentido opuesto, se encontraba el cursar infracciones, digamoslo de esta manera, a las escuelas. Estas infracciones vendrían siendo reducción en su presupuesto y, más que todo, sanciones del tipo económicas. Ahora bien, en relación con el postconflicto, la convivencia escolar se ve marcada especialmente en la ruralidad por las consecuencias en la forma de vivir de los jóvenes y niños quienes expuestos a un contexto tan violento como la guerra. Ese ideario de una convivencia escolar y pacífica y participativa otorgaría garantías para que niños, jóvenes y docentes recobren sus derechos fundamentales, desarrollando capacidades de cohesión, representación e inclusión social, haciendo posible la reconstrucción de la democracia. Sin embargo, en este mismo ámbito rural, la implementación de la convivencia escolar, pacífica y democrática parece ser imposible de lograr. Con el trabajo de educación rural en Colombia, el país olvidado, antecedentes y perspectivas en el marco del postconflicto, se evidencia que el Estado no cuenta con un modelo de gestión que permita dar respuesta oportuna y coordinada a las necesidades de la población en zonas rurales, a pesar de sus continuas inversiones en infraestructura. Adicionalmente, se encontró con la problemática de la perspectiva del docente ante la ruralidad, donde no hay claridad aún sobre lo que es o lo que implica la ruralidad en general, ni cuándo ni cómo es considerado un espacio rural en nuestro país, asumiendo posturas que van desde la definición de lo rural a partir de sus precariedades hasta aquellas que asumen posiciones más positivas sobre este ámbito y las que asumen lo rural en contraposición con lo urbano. Como conclusión final, aún con un panorama tan negativo, es alentador ver que aún existen ideas y personas que buscan un cambio, un bienestar para todos, que es lo que tratamos de lograr con el semillero. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juanita. Nos parece supremamente interesante esta exposición que compartes. Este eje temático de la convivencia escolar, pues, suscita muchísimas reflexiones que estamos sopesando en la dinámica de trabajo del semillero y pues que queremos visibilizar acá. Sabemos que no solo en el sector rural es un escenario problemático y sabemos de todos los retos y de todas las responsabilidades que debemos asumir los docentes y ustedes también, docentes en formación, digamos, en lo que respecta a los aportes puntuales que desde el escenario de la convivencia escolar se pueden dar para la construcción de escenarios de paz. Por supuesto, nos interesa como un contexto problemático, como un contexto lleno de posibilidades, el contexto de las ruralidades y, pues, por eso hacia allí se vuelcan nuestras acciones, pero no descartamos ofrecer también elementos de análisis sobre lo que, digamos, representa la convivencia escolar en el ámbito de las instituciones educativas de carácter urbano. Bueno, Juanita, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta exposición. Nos has documentado muy bien sobre tu pesquisa y, pues, ahora le damos paso a la señorita Daniela, por favor, para que continúe con la exposición, a Daniela Carolina Ortiz Botina del Programa de Educación Infantil. Adelante, por favor, Dani. Vale, la puerta de pantalla... Listo. 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 Bueno, ¿de qué se trata esta investigación? Bueno, en esta investigación se crea una pedagogía inclusiva para la paz, orientada en los Montes de María, en el departamento de Bolívar, mediante un análisis documental, cubriendo de tal manera las necesidades que ha seguido la violencia en la región de este país. Bueno, teniendo aquella investigación, tiene como objetivo la construcción de una pedagogía inclusiva para la paz, que la cual sustenta acciones en las escuelas encaminadas en la construcción de una paz desde el sentir de los mismos actores implicados en el proceso educativo y, pues, quienes han sufrido en carnet propio a los desmanes de esta violencia en toda su manifestación. Bueno, nuestro segundo documento es una tesis de grado de especialización de la Universidad Pedagógica Nacional, titulada Educación y Pedagogía para la Paz en el posconflicto desde el ámbito institucional de la Universidad Colombiana. Como autor tenemos a Alexander Emilio Madrigal. Bueno, esta investigación tiene como objetivo, como tal, identificar los elementos orientadores desde el ámbito institucional de la Universidad Colombiana, a partir, pues, de una reflexión pedagógica mediante una revisión bibliográfica y de experiencias internacionales y nacionales. Bueno, su pregunta problematizadora cuestiona qué elementos teóricos conceptuales pueden identificarse para la orientación de la Universidad Colombiana, a partir de una reflexión pedagógica. Como segundo documento tenemos un artículo de investigación titulado Educación para la Paz y Memoria Histórica, Necesidades Percibidas desde la Escuela y las Comunidades, por el autor Francisco José del Pozo, Villas Vanessa, entre otras personas. Bueno, este artículo de investigación busca estudiar el fenómeno de la educación para la paz y su vinculación con la memoria histórica a partir de las necesidades comunitarias con las instituciones educativas vulnerables de la región Caribe colombiana para la construcción de una cultura de paz. Bueno, este artículo, perdón, tiene como objetivo general favorecer la construcción de cultura de paz desde un eje de memoria histórica a partir de una educación escolar y social para la paz. Bueno, este artículo de investigación es de tipo descriptivo y se desarrolla desde una perspectiva mixta. Para terminar con la revisión de los documentos de interés, tenemos una tesis de grado de la Universidad Nacional de Colombia, titulada Prohibido olvidar jóvenes constructores de paz, una apuesta pedagógica desde el enfoque de construcción de paz, por el autor Tito Enrique Ramos Galeano. Bueno, esta tesis lo que busca es desarrollar una aproximación conceptual y metodológico desde el enfoque conceptual y, perdón, desde el enfoque de construcción y paz y cómo esto puede contribuir en el proceso educativo impartido desde la escuela. Bueno, este es un proyecto INCITAR que se desarrolla desde un enfoque de construcción de paz en el cual se plantea una búsqueda de análisis que transcienda el conflicto e incursione a la comprensión de las experiencias de la paz que se ha dado en medio de la guerra. Bueno, todo este trabajo ha llevado a que los estudiantes permitan ver la violencia con una mirada esperanzadora, ya que se puede identificar que en medio del horror hay experiencias de paz importante y exitosas que a pesar de la adversidad han podido sobrevivir con el tiempo, pues, para contar su historia. Bueno, pues, como en conclusión de los documentos revisados del sistema de interés de educación para la paz, se ha llegado como a, bueno, a la reinversión, que se es necesario una reinversión de la escuela en la educación rural e iniciativa como primer garante de paz, diseñar un currículo explícito e implícito en la educación para la paz, que sea de una manera clara y detallada, bueno, sin dejar atrás los, perdón, perdón, bueno, sin dejar atrás la formación del docente reflexivo que sea crítico y comprometido en este postconflicto acorde a los propósitos que se van a generar, pues, en un diseño curricular desde la educación para la paz, que se abarquen temas, concepto de paz y abordar la historia desde un principio del conflicto, la división de la paz, que dan soluciones al postconflicto, aquí vendrían entrando lo que sería la paz negativa, paz positiva, paz neutral y todo aquello que pueda generar ayuda a la violencia que se haya generado en el departamento. Bueno, una educación para la paz, que ayuda a sustentar la crisis generada por la violencia y que estas personas las podemos llevar a encaminar a ser gestores de paz y, por último, entablar y tener claro qué ciudadanos queremos formar para esta educación para la paz. Todo esto con el fin de una construcción y, pues, una transformación social-cultural. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, señorita. Muy buena exposición. Agradecemos enormemente por ponernos en contacto con, digamos, el eje temático de tu interés, que, por supuesto, gira en la órbita de lo que significa la educación y, pues, por supuesto, la pedagogía para la paz. Hoy encontramos que este tema, más allá de la trivialización que, de alguna manera, suscita por efecto de, pues, lo que en tiempos pasados fue el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, pues, lo encontramos pertinente, da esta situación de la descomposición en la seguridad en el país, el atentado sistemático contra nuestros líderes sociales en los territorios y, pues, por eso queremos nuevamente retomar las banderas de la pesquisa, de la indagación en torno a este escenario tan importante del quehacer educativo, como significa eso, la construcción de un perfil, no solo de docentes, sino también de estudiantes que permitan objetivar las premisas de la formación en educación para la paz. Muchas gracias, señorita Daniela, eres muy amable y vamos ahora a continuar con la socialización de esta pesquisa con el compañero Juan José Molina. Juan José, te escuchamos. Adelante, compañero. Buenos días a todos y a todas, si me va a permitir a compartir pantalla. ¿Ya estoy compartiendo pantalla o no? Aún no. Todavía no, Juan. No, Juan. No, no, de verdad. ¿Ahora sí o aún no? Ahora sí. Ahora sí, compañero. Bueno, buenos días a todos y a todas los que se encuentran aquí en este espacio. Mi nombre es Juan José Molina Valenzuela, perteneciente al semillero Bórtice y estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad. Pues, en primer lugar, pues, el objetivo del semillero es analizar la manifestación de la educación para la paz y sus contribuciones al fortalecimiento de la convivencia escolar. Seguidamente, pues, esto, yo voy a hacer una pequeña aproximación al estado de la cuestión, al estado del arte, como eje temático de educación para la paz y el interés que he tenido, a raíz de todos estos años, en esta cuestión de la pedagogía. Seguidamente, pues, voy a tratar de dos tesis de maestría y un video de conferencia de Johan Goulton. El video y una tesis se trata de la teoría y, finalmente, la tercera maestría, pues, trata de la teoría, la llamada práctica. En primer lugar, esta educación para la paz, desafío de nuestro tiempo, de Johan Goulton, nuestro premio Nobel de Paz en 1987, además de que es sociólogo y matemático noruego. Él, esto, plantea su ciencia de la paz como un triángulo de la violencia. Uno, la violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La primera, la violencia directa, entendida como la violencia directa entre un individuo a otro. La estructural como las instituciones que desalojan a ciertos individuos, descartándolos de un grupo social. Y la cultural, en la cual nosotros reproducimos sistemáticamente como un hábitus, el cual habla Bordiu, del cual esto no nos damos cuenta y la reproducimos inconscientemente. Lo interesante de esta conferencia es que trata esto de establecer como que cada sociedad tiene la capacidad de construir sus propios gobiernos y sus propias acciones de paz. Por eso es que el proceso de paz, en el proceso de paz de Colombia es único, porque se construyó a través de los actores que concluyeron esa acción ilegítima, lastimosamente. Seguidamente, pues, esta es una tesis de Semillas para la Paz de la Educación Inicial, Orientaciones Pedagógicas. Es una tesis de Maestría en Infancia y Cultura, de Diana Paula Albaferro, de la Universidad de Instituto Francisco José de Caldas. Esta tesis tiene como objetivo general proponer orientaciones pedagógicas para la implementación de la Cátedra de Paz en la Educación Inicial, entendiéndose que en la Ley 1732 de 2014 establece que la Cátedra de Paz en todas las instituciones debe estar en el país. ¿Qué pasa en esta investigación? Pues, de que eso no se está implementando, dado que, pues, hay una ausencia de Estado como tal en ciertas regiones de Colombia, y, pues, al ver esto, pues, no se lleva a esta práctica. Y también, pues, entendiendo el contexto en el cual, pues, es una educación del posconflicto, en el cual, pues, la educación inicial se debe que inicie de una educación para la paz, entendiendo sus contextos, sus variables, en la cual se determina fundamentalmente aquellos espacios sociales. Y, finalmente, el conflicto como una oportunidad para generar espacios de paz y de reconciliación. Es una tesis de maestría de Hugo Céspedes Jurídica de la Universidad del Cauca. Es muy interesante este trabajo, esta tesis de maestría, porque, pues, lleva la teoría a la práctica. Es decir, esto genera que los pelados de Puerto Milán, Caquetá, de la institución educativa, Ángel Ricardo Acosta, generen una conciencia individual y colectiva hacia la paz. Porque el objetivo general de aquella investigación, además de que es cualitativa, es reconocer las realidades que permean en el espacio social y buscar la reflexión individual y colectiva a los individuos de la institución. Y, en lo cual, es algo muy complejo, porque, pues, la teoría es sencilla, ¿no? Pero la práctica es más compleja, es difícil. Y, pues, para llegar a eso, pues, es con trabajo. Y, en esta tesis, trata eso, ¿no? Generar, buscar la reflexión autónoma y colectiva de aquel espacio en el cual fue permeado por actores al margen de la ley. Y es interesante ese trabajo porque, pues, de alguna u otra forma, conlleva de que hay personas que verdaderamente tienen un cambio desde los sesinares de la educación que es lo más importante. Y ya, por concluir, colocó esa pequeña frase, que no importa quién inventó la pistola, sino que la espanía. ¿Por qué? Porque, bueno, es una pequeña frase que es de la película Los Educadores, que es muy interesante también a la vez, se la aconsejo que la vean, plantea eso, ¿no? Y, pues, yo hago una pequeña reflexión frente a esa frase. A menos de que es simbólica, también lleva a un factor cultural e institucional y político. ¿Por qué? Porque, pues, desde un territorio, pues, derivan acciones ilegítimas de las instituciones. Es decir, pues, como lo dije anteriormente, pues, hay ausencia de Estado en ciertas partes de Colombia. Y, pues, a ver, esa ausencia de Estado, pues, hay una ausencia de educación, hay una ausencia de economía e incluso hay una ausencia de capital social y capital cultural de aquellas personas que habitan ese lugar, ¿no? Seguidamente, pues, determinan factores lujuriosos ante aquel territorio. ¿Por qué? Porque, pues, ahí es donde permean los actores ilegales, a margen de la ley, como los paramilitares, las guerrillas, en el cual, pues, afectan a los individuos que permean en ese espacio social. Porque, pues, donde lastimosamente, pues, los jóvenes, donde no tienen educación, donde no tienen esto, un capital cultural extenso, pues, genera, genera, pues, que vayan y emigren hacia esos grupos armados donde, pues, se politizan, donde, pues, se van a pensar en ideologías o fragmentos que de alguna u otra forma van a afectar a otro ser humano. Y desde ahí ya parte esa problemática que se termina, ¿no? Entonces, esto, uno se pregunta cómo poder ayudar a sus pegados. También esto, qué lindo uno verlo desde, sentado desde un sillón, leer y no poder hacer nada, ¿no? Es desde un, yo, lo que he investigado hasta ahora, pues, me ha planteado muchas preguntas. Y es esto, bueno, nosotros criticamos al Estado, criticamos a diferentes personajes, pero nosotros, ¿qué hacemos desde nuestra acción, no? Criticamos, criticamos, pero también necesitamos una autocrítica para poder esto, hacer esto. Ese cambio que queremos, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Hacer esto desde lo individual, hacer pequeños cambios, pero yo considero que desde uno inicia y ya después a lo colectivo. Y ya, por concluir, ya le hago una reivindicación a la frase. Entonces, ya sería, no importa quién inventó la pistola, sino por qué la dispara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, mi querido Juanjo, pues, nos planteas inquietudes profundas. Esa frase nos toca y, pues, por supuesto, esa reflexión sobre lo que significa la comodidad de nuestras casas, esa zona de confort en la que nos ubicamos y desde la cual criticamos cualquier, digamos, reflexión que suscitan estos escenarios. También importante visibilizar el conflicto y, pues, por supuesto, lo que significa el itinerario de la confrontación armada como una oportunidad de reflexión, ¿no? Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estos aportes y ahora le vamos a dar paso a nuestra compañera Dayane Smith Martínez Mota. Me va a permitir en un segundo compartir pantalla para que ella pueda hacer su exposición. Dayane, bienvenida. Dayane Smith Martínez Mota Yo hoy vengo a hablar acerca del enfoque que le quise dar a la estructura de análisis del semillero. Se llama Estrategias para una sana convivencia escolar. Por tanto, en este segundo momento haré alusión como a la revisión bibliográfica que encontré denominada, pues, convivencia escolar. En este primer artículo se llama Políticas de Convivencia Escolar en América Latina, cuatro perspectivas desde la comprensión y acción. Es de Macarena Morales y Verónica López, de la Universidad de San Andrés y Arizona State University. Aquí, en este artículo, se basan en las políticas de convivencia que crean 18 países de Latinoamérica con diferentes énfasis de conceptualización. Entonces, cabe resaltar que hay diferentes miradas de comprensión y propósito de estas políticas. Los resultados, pues, describen cuatro perspectivas. Estas son de acción para la convivencia escolar y son la democracia, la seguridad ciudadana, la salud mental infantil y juvenil y la manegrilista. Se discuten, digamos, las implicaciones que cada una de estas perspectivas tienen para la práctica de dirección a la convivencia escolar de la región. Y su objetivo, pues, es estudiar y comprender, pues, los diversos propósitos que contienen las políticas de Latinoamérica acerca de la convivencia escolar. El segundo proyecto investigado se llama Convivencia Escolar Pacífica en la Sede Rural de la Onda Orientada a través de las TIC. Esta nos permite reflexionar constantemente acerca de las movilizaciones y actitudes de estrés así capacidades que tenemos a diario como comunidad. Su objetivo como general del proyecto es fortalecer esa convivencia pacífica que se vive en los municipios formando a los estudiantes críticos, reflexivos y constructores de paz desde una forma objetiva y precisa y dinámica acercándonos a las TIC, que es algo que no solemos percibir en nuestras dinámicas de acción como docentes y estudiantes. Esta pregunta me pareció bastante interesante y dice, ¿cómo fortalecer la convivencia pacífica en la Sede Educativa Rural de la Onda del municipio? Del municipio de Fortino como base de la formación de ciudadanos críticos y reflexivos y constructores de paz empleando de forma objetiva y precisa las dinámicas de las TIC. Por tal razón, en las conclusiones voy a mostrar el aprendizaje que me dejó este proyecto. El otro proyecto se llama Convivencia Escolar en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016. Tiene una aproximación desde la investigación documental, está escrito por Natalia Guerrero Beltrán y Carolina Osorio Castañeda. Es de la Universidad Distrital Francisco José de Cali. Esta investigación es tipo documental cualitativa, tiene unas categorías de análisis que se efectuaron en una aproximación de contenido documental y estratégico por la Secretaría de Educación del Distrito acerca del Plan de Gobierno durante la Alcaldía de Petro. Su objetivo fue analizar los dispositivos de gobierno distrital durante el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana con respecto a la convivencia escolar a partir de una investigación, pues como ya lo mencioné, de corte documental. Aquí cabe mencionar que, es decir, la convivencia escolar no solo involucra a los agentes educativos, sino que las alcaldías o los gobiernos también tienen como el beneficio de saber, de hacer el análisis, de categorizarlo acerca de la convivencia escolar a nivel del departamento. El otro proyecto se llama Problemáticas de Convivencia Escolar en las Instituciones Educativas del Caribe Colombiano, Análisis de la Pedagogía Social para la Cultura de Paz. Este proyecto fue de la Universidad del Norte y este proyecto nos acerca a una convivencia escolar y cabe mencionar que es destinado como a abordar las problemáticas de violencia y de conflictividad, digamos, en las escuelas. Ellos pretenden diagnosticar las problemáticas socioeducativas principales en las instituciones del Caribe Colombiano. Y esto es para una propuesta de acción, para una cultura de paz. Y como aproximar a estos agentes educativos a que esto es un riesgo grande y pueden tener como, se puede transformar y conlleva pues sus efectos. En la otra diapositiva, profe, bueno, ya las conclusiones, pues la convivencia escolar puede llegar a ser una política consagrada, abordar problemas de violencia y conflicto escolar. En la otra diapositiva, debemos tener un aspecto de acción, la organización de las organizaciones y los aspectos socioeducativos. Y esto hago referencia por el proyecto que habla acerca de las TIC. Creemos que un juego, que un entrenamiento tecnológico, no nos va a funcionar como estrategia para tener una sana convivencia o cultura de paz. Pero esto es por el concepto que le damos y nos permite, pues, nos lleva como el trasfondo que tiene todo esto. Y por tal razón, pues, no trivializar la situación. Involucrar a todos los agentes educativos en establecer propuestas de acción en el ámbito escolar. Siento que nos puede beneficiar como una estrategia para que todos nos involucremos. No solo son docentes y estudiantes, sino que somos todos en una misma sintonía. Por tal razón, ahora quiero leer un momento una cita de Brandi que dice que la escuela es una caja de resonancia de la sociedad y simultáneamente es la institución a la que todas las sociedades le piden la transformación. Ahí se las dejo para que ustedes analicen y reflexionen. Me pareció muy interesante. Y ya, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a ti, Diane Smith, por compartir con nosotros esta pesquisa sobre la convivencia escolar. Nos interesan muchísimo esas miradas y vamos develando, vamos también asumiendo que estas temáticas, digamos, no pueden asumirse como un asunto cerrado, como un asunto, digamos, ya completamente dilucidado, sino que desde las diferentes miradas y desde las diferentes posibilidades, pues evocan reflexiones muy importantes, como las que acaba de transmitirnos Diane, sobre todo las que tienen que ver en torno a las políticas públicas y a la relación disciplinar que existe entre convivencia escolar, como un hecho más vinculado a las competencias blandas, al deber ser, digamos, a la competencia más o menos praxeológica, menos cognitiva y muchísimo más ética, muchísimo más formativa. Muchísimas gracias, Diane, por tus aportes y continuamos en esta exposición. A continuación, hacemos un llamado al compañero Sergio Barragán para que continúe con la exposición de su eje temático de interés. Sergio, adelante, hermano, ¿cómo estás? Bien, profesor. Muchas gracias por su presentación. Un buen día para todos. Gracias. Disculpa, es que no puedo abrir acá. Si quieres, inicia con la exposición y ahí vas comentándonos esto. Si tienes algún inconveniente técnico, lo comprendemos, Sergio, no hay ningún inconveniente. Vale, profe. Entonces. Bueno, ¿qué concepto le damos nosotros a la ruralidad? ¿En qué ha fortalecido la academia a la educación rural? ¿Qué herramientas se han ayudado al fortalecimiento de... ¿Sí me están escuchando? Sí, compañero. Si te escuchamos, compañero, adelante. Bueno. Entonces, ¿qué concepto le damos nosotros a la ruralidad? ¿Qué herramientas han fortalecido a la educación rural? Para este objetivo principal está el Semillero de Investigación Vórtice, que está asociado al Grupo de Investigación IP, Investigación en Prácticas Educativas y Sociales de la Universidad Subcolombiana. El objetivo principal del Semillero de Investigación Vórtice, en primera instancia, de marca y define, identifica el concepto de educación para la paz, convivencia escolar y ruralidad en la investigación educativa. Pero en esta categoría en especial, está enmarcada en la ruralidad, aproximándose a su concepto y al estado de la cuestión y del arte, con perspectivas de acción que fortalezcan a la educación y a la convivencia académica para un orden colectivo y a la contribución social. De esa manera, nos dirigimos hacia el objeto de estudio, que son en primera medida proyectos de investigación en las que definen el concepto de la educación para la paz. El objetivo de la educación en la ruralidad es dar una aproximación al concepto mismo de ruralidad, cómo la academia ha fortalecido la educación rural, las dificultades, causas que degradan la educación y qué métodos o técnicas han implementado para el fortalecimiento de la educación rural. Para esto, pues, me dirigiré hacia el objeto de estudio, que son trabajos de grado de la Universidad Pedagógica Nacional y del Magisterio. En primera medida, me apoyaré del trabajo de grado de la estudiante Ladi Estefani Guerrero Suárez, cuyo título se emplea Huellas Rurales Hacia una Educación Inclusiva. De esta manera, ella enmarca en su objetivo principal las principales causas de la exclusión de los niños marginados y crear herramientas pedagógicas que propicien a la inclusión y la interacción de la comunidad. De esta manera, se evidencia de manera directa la exclusión de los niños con discapacidades en la Escuela Rural Multigrado C del Tobal, donde se desarrolla tal objetivo. Y para implementar objetivos que demarguen de manera directa la inclusión de aquellos niños con discapacidades, se emplea una herramienta pedagógica llamada Libro Viajero, donde se emplean y se desarrolla una pedagogía del sentir, del crear, que fortalecen los procesos de identificación dentro de la misma comunidad, que fortalece en buena medida la comunidad de los niños y de los docentes. De esta manera, fortalece el rol del docente, la didáctica académica, su pedagogía, en las que evidencian en buena medida la fortaleza y las debilidades que se han venido llevando durante muchos años. En segunda medida, me apoyaré en el trabajo de grado de la estudiante María Becerra Patiño y Juan Francisco Gómez, que se titula Entre el Olvido y lo Enseñado en la Escuela Rural de Galdamés, Explorando Otros Mundos, donde toman objetivo principal dar a conocer el concepto propio de lo que es ruralidad, la importancia que tiene y las experiencias y las prácticas culturales que dan sus estudiantes y la comunidad. De esta manera, se evidencia también que durante el desarrollo del trabajo y del proyecto, la comunidad misma se expresa su inconformidad, ya que son de alguna manera excluidos ante el Estado y la urbe, ya que sus roles como personas rurales y su construcción social no es reconocida como fundamental, sino que se vulnera su identidad cultural, en cuanto no reconocen como fundamental sus dinamismos familiares, su lenguaje, sus saberes, sus creencias, sus diferencias, y esto es lo que los diferencian de la urbe o de los citadinos y los hacen únicos. De esta manera, se emplea otra herramienta pedagógica que ayude a reconocer al campesino o a la ruralidad como fuente principal y pedagogías propias de lo que es la ruralidad. Para esto, se desarrolla la herramienta pedagógica Cuaderno Viajero, en la que marca los relatos propios de la vida, así reconoce la relación de la comunidad y el ser campesinos, en la que se ondea sobre los ideales, gustos y preferencias. Entonces, de esa manera se determina que ruralidad es un lugar diferenciado del urbano, es decir, sus características tienden a ser diferenciadas en cuanto a sus experiencias significativas, crecimiento cultural, social, familiar, su producción, reproducciones de costumbres, saberes, tradiciones, ideales, entre otros. De esta manera, la forma pedagógica urbana, citadina, no se puede emplear a la rural, porque la ruralidad tiene características propias que no deben ser degradadas por las características que es de la urbanidad. De esta manera, la educación de los niños tiene una pedagogía diferente, ya que conocen las labores de la tierra, las costumbres de sus padres, el reconocimiento de su entorno rural y su participación en ella. En tercera medida, nos vamos a entrar a mirar la educación de la paz y el conflicto armado colombiano. Para esto, retomo la educación y la construcción de la paz en una educación para la paz dirigido por Abel Rodríguez Céspedes, del Magisterio, cuyo objetivo principal es dar un amplio conocimiento sobre qué es educación para la paz y qué beneficios tiene. En el desarrollo del trabajo, se evidencia que Colombia ha sido uno de los países que más ha afectado la educación en cuanto al conflicto armado, más ha vulnerado la estabilidad social y económica y educativa durante mucho tiempo, por el cual se hacen acciones y se crean herramientas como lo es la educación para la paz, que invita, incita a los valores, el conocimiento, las actitudes de compromiso y las habilidades y comportamientos necesarios que buscan una armonía social. Entonces, se entiende por educación para la paz que es garante de adquisición de valores y conocimientos, como las actitudes y habilidades y comportamientos necesarios para buscar la paz. Es entendida como vivir en armonía con uno mismo y los demás y el medio ambiente. De esta manera, se busca que la sociedad sea objeto de igualdad, de respeto, de justicia, de compromiso de vivir en una Colombia de paz. De esta manera, se concluye que, en gran medida, esas investigaciones, ideas y premisas nos adentran y nos configuran dentro de la sociedad. Es decir, nos brindan métodos, nos muestran las fallas, nos muestran su significado ideal cultural que se han venido llevando durante muchos años y que no han dejado que la sociedad misma prospere. Es decir, por específico, la educación rural no produce personas perfeccionistas en su campo por estas deficiencias. Pero gracias a estas investigaciones, como las anteriores que acabo de decir, se reconoce la importancia de la identidad cultural, de sus fallas, la inclusión de los niños excluidos por una discapacidad, lo fundamental que es incluirlos para la construcción social. Es decir, gracias a este trabajo, se reconoce y se mire la importancia de fortalecer la educación creando herramientas como lo es el libro viajero o el cuaderno viajero, que enmarca todas las vivencias y de esta manera reconoce importantes las prácticas culturales y dinámicas pedagógicas propias de la educación rural. Mostrando que el conflicto armado no es un motivo o no es una barrera para no seguir formándose como personas profesionales. Es decir, la academia es una luz que ilumina nuestro conocimiento y nos convierte en garantes de una convivencia que genera paz. Muchísimas gracias, Sergio, por ese trabajo tan interesante que has hecho enfocando el tema de la educación para la paz en los territorios rurales, en el ámbito de las ruralidades. También nos dejas con una reflexión profunda, digamos, sobre la importancia de revisar y de hacer pesquisas en torno a estos asuntos tan importantes. También cómo se conecta el asunto de la diversidad, el asunto de la inclusión y, pues, por supuesto, cómo la inclusión y la diversidad son rasgos importantes que nos permiten pensar en ese escenario de la educación para la paz, desde el reconocimiento, desde el diálogo, también desde la visibilización de esos idearios y de esas formas de comprensión que desde lo académico intentan hacer una revisión en lo que ocurre en los territorios. Muchísimas gracias, Sergio. Ahora vamos a continuar con nuestra exposición. Vamos a darle la palabra a la compañera Carol Viviana Ramos para que ella comparta con nosotros, digamos, el objeto de su pesquisa. Adelante, Carol Viviana. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Yo soy el estudiante Carol Viviana Ramos Girón, de la licenciatura en lengua castellana. Mi tema de interés fue la educación para la paz. Les voy a presentar en este momento, bueno. Este informe es parte de los objetivos del semillero de investigación vórtice. En primera instancia, se propone un acercamiento a las temáticas relacionadas con la educación para la paz, convivencia escolar y la ruralidad. Esta apunta a la construcción de un estado de la cuestión frente a estos temas sobre la investigación educativa. Los documentos realizados fueron enseñar la violencia, educar para la paz, elaborado por Carla Peñalosa Palma, educación para la paz, por Ana Salamanca García, en 2009, y educación social, para la transformación socioeducativa, y para la paz, por Diego Fernando Pérez Trujillo, en 2018. Teniendo en cuenta los focos de interés, empezamos hablando del documento Enseñar la violencia, educar para la paz, relacionado con la importancia de la memoria histórica, donde la autora hace un breve resumen de lo que ha sido la problemática del conflicto en su país. Hace referencia a que, sin importar en qué parte del lugar se viva, las consecuencias son las mismas, e incluso se trata de resolver de la misma manera. Su énfasis está en que el Estado tome lo ya vivido, la historia, y lo transmita para educar a la ciudadanía, memoria. Siendo esto, un buen ejercicio educativo. Todos como seres humanos, tenemos el derecho al recuerdo, y debe ser propio de los sistemas democráticos, garantizar la libertad de expresión de la memoria diversa y plurales, que necesariamente conviven entre una misma sociedad. Aún cuando la historia y memoria hacen una difícil relación, deben ir juntas. ¿De qué servirá que hablen de la historia si no hay memoria? Lo mismo pasa viceversa. Y es que estas tienen conceptos diferentes, e incluso para relacionarlas nos debemos referir a la historiografía. ¿Qué es la historiografía? En palabras de Mark Blush, es la ciencia que estudia a los hombres en el tiempo, pero para algunos historiadores, como Maurice Hadwa, la historia es colectiva, siendo así como los individuos recuerdan de manera personal. Las sociedades tienen recuerdos colectivos, o sea, que forman parte de su identidad, y estos recuerdos son influidos por las vivencias personales y viceversa. Es decir, los individuos no recuerdan solos, sino que influidos por el grupo al que pertenecen. Para aclarar, no existe una memoria universal, pues toda memoria colectiva tiene por soporte un grupo limitado en el espacio y en el tiempo. Para una historia de ahora, como Luis Pierra y Nora, la historia y memoria se relacionan de forma opuesta. Mientras la historia es la reconstrucción, siempre problemática e incompleta de lo que ya no es, constituyendo una representación del pasado, la memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes, y en ese sentido, está en evolución permanente, abierta a la eléctrica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones. Todo lo antes mencionado tiene relación con la educación para la paz, ya que esto se basa en la historia y la memoria, siendo las principales propulsoras, estos dos conceptos son importantes para este proceso, que por eso juntas deben estar en un modelo educativo, para brindar a los estudiantes de primaria, básica, media y superior, e intentar enseñar, educar a la ciudadanía. Seguimos con el documento Ana Salamanca García, Educación para la Paz. La autora de este documento pretende hablarnos del sistema que existe en este momento, un sistema egoísta, con problemas de pobreza, discriminación, falta de oportunidades, violencia de género, contaminación ambiental e iniquidad. En la sociedad imparcial en la que no posibilitan la generación de espacios de diálogos de estabeles interculturales e interdisciplinares que propicien la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos que presenta este nuevo enfoque global. Pero la educación no puede quedarse atrás, es decir, no puede ser ajena a esta problemática y debe ser estática e indiferente a los retos que el mundo cambiante plantea. Necesitaríamos entonces generar nuevos modelos pedagógicos que tengan una estructura dinámica y apropiada, que vayan a la par con el entorno donde se desenvuelven y que tengan como objetivo la concienciación del individuo y la generación del análisis crítico de sí mismo, su entorno y la libre expresión de las insatisfacciones sociales. Una de las grandes responsabilidades de la educación es la de implementar una pedagogía que brinde un espacio amplio de aprendizaje y convivencia y que facilite las herramientas necesarias para construir un tejido social que ofrezca como base una cultura de paz. Los desafíos de este nuevo sistema nos obligan no tanto a promover hombres listos para ser actores productivos de su entorno, sino preparar personas con autonomía, capacidad de análisis y sensibilidad hacia lo comunitario como una única vía de sobrevivencia y desarrollo colectivo. En un país como lo es Colombia, si la educación para la paz en algún motivo es el de buscar permanentemente por medio de la potenciación las capacidades humanas, la disminución de la pobreza, de la opresión entendida como la privación de las libertades del hombre y de la alienación concebida como la insatisfacción de las necesidades materiales. Por último, hablaremos sobre la ponencia del profesor Diego Fernando Pérez Trujillo en el documento Educación Social, retos para la transformación socioeducativa y para la paz. Cabe resaltar la forma en la que empieza hablándonos de su ponencia, porque es un avizoramiento acerca de cómo empezó en Colombia esto de la pedagogía y educación para la paz. Resulta que todo eso surgió hace aproximadamente cinco años cuando el expresidente de Colombia decidió hacer el acuerdo de paz con la FARC. Para Colombia este paso se conoce como la reconciliación y reconstrucción de una paz estable y duradera. En ese sentido, el gobierno ha ido planificando la introducción de la pedagogía y educación para la paz con el objetivo de preparar un escenario propicio para la ejecución de los acuerdos dentro de una realidad descentralizada, diversa y desigual. La paz a lo largo de todos los años de su estudio se ha concebido como un concepto integral que va desde la prevención, gestión, resolución y transformación del conflicto hasta la sostenibilidad de esta misma, en donde se incluyen factores como la justicia social, los derechos humanos, el acceso democrático, la igualdad de oportunidades y la actividad de género. Por tanto, las ciencias de la paz son el estudio de las condiciones del trabajo por la paz, tal como señalaría Galtung en 2003. Si consideramos la educación y pedagogía para la paz como algo más allá de los conceptos que nos han dado, sería posible comprender estas como un conjunto de propuestas que toman el tramo como punto de referencia e incorporan una base metodológica dentro de un sistema educativo que se fundan sociedades que adoptan la paz como un valor importante y además en escenarios que viven en un conflicto determinado. Concluyendo, digo que todo lo que tenga que ver con la memoria, la historia y un sistema educativo podrá ser acto para ser manejado por la pedagogía y la educación para la paz. Sabemos que sin estos pilares o sin alguno de ellos la paz no funcionaría o no sería completa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Carol, conozco a ese muchacho que escribió la última ponencia, muchas gracias por visibilizarla y hay algunos acumulados en torno a este eje temático que nos ocupa y tiene que ver también, digamos, con un avizoramiento de la educación y la pedagogía para la paz desde los estudios críticos de paz y conflicto. Sabemos que ha sido un motivo permanente de inquietud, un interés personal y pues sobre esa base es que hemos pensado también las dinámicas de este semillero de investigación. Gracias por la exposición, por compartir con nosotros, Carol Viviana, te agradecemos enormemente por participar en este espacio y ahora vamos a hacer un cierre con la compañera Geraldine Martínez y para la exposición de ella me voy a permitir compartirles pantalla. Buenas tardes, Gerald, ¿cómo estás? Buenas, buenas, gracias, igual. Permíteme un segundito, yo ya te comparto pantalla para que orientes tu... No sé si ya lo estaré haciendo. ¿Ya tienes pantalla? Como el profesor lo dijo, mi nombre es Geraldine Martínez Sierra, estudiante de la licenciatura en educación infantil y perteneciente del semillero Vórtice. En un segundo... Bueno, profe, ¿puedes cambiar, por favor? Gracias. En un segundo momento, quiero ponerlos en contacto con mi interés temático en torno a una categoría del semillero que es educación para la paz. En ese sentido, la revisión documental que hice apunta a la categoría de análisis denominada Educación y Pedagogía para la Paz. Primeramente, revisé esta tesis titulada Experiencias Regionales y Locales de la Educación para la Paz. Fue escrita por Johanna Milena Villate Torres, que está respaldada por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene como objetivo analizar las características de las propuestas pedagógicas en las experiencias articuladas a Red de Paz en el marco de la educación para la paz con los niños, niñas y adolescentes en las dimensiones local y regional en la construcción de una cultura de paz. Por otra parte, la pregunta problematizadora de esta tesis es ¿cuáles son las acciones pedagógicas o metodologías aplicadas en la educación para la paz en niños, niñas y adolescentes desde las iniciativas regionales articuladas a Red de Paz? En segundo lugar, encontramos el artículo titulado Educación para la paz en la educación pedagógica nacional 2014-2017, un análisis para las perspectivas de formación. Sus autoras son Laura Carolina Bayona Becerra junto a Jessica Espitia Albarracín y la unidad patrocinante de esta tesis de grado al igual que la anterior es la Universidad Pedagógica Nacional. Por otra parte, esta tesis de grado tiene como objetivo analizar los conflictos y descubrir su complejidad, brindando herramientas que permitan a los padres, maestros y estudiantes a enfrentar y resolver los conflictos que cotidianamente se presentan en la escuela y además desarrollar actitudes y destrejas para explorar los conceptos de paz, indagar sobre los obstáculos de la misma, resolver los conflictos y explorar futuros alternativos. De esta forma, se busca dar respuesta a la pregunta problematizadora planteada que es ¿cómo construir una educación de paz abordando y comprendiendo el conflicto en Colombia y otros países que vivenciaron el conflicto armado? Por último, podemos observar este documento que se titula Fundamentos de una propuesta de educación para la paz dirigida a niños y niñas entre 7 y 12 años de edad. Un abordaje para promover la escuela como territorio de paz. Este fue escrito por Ana María Wilches Urritía y es respaldado por la Pontificia de la Universidad Javeriana. Esta tesis de grado tiene como objetivo general identificar y analizar los referentes para fundamentar una propuesta de educación para la paz dirigida a niños y niñas entre los 7 y 12 años de edad con el fin de hacer de la escuela un territorio de paz. Para finalizar, la metodología que se utilizó en un primer momento fue la investigación documental y posteriormente se complementó con la consulta de trayectoria a expertos. Este método permite consultar en distintas fuentes documentales, obtener información existente y recolectar información avalada por una persona con un alto nivel experiencial en el tema a tratar. Adicional que permite contrastar las diferentes opiniones para construir una investigación que comprenda y analice a partir de los datos suministrados la información a la que se quiere llegar. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, las conclusiones. En síntesis, la implementación de estas prácticas de paz territorial corresponde a lo que Lederash plantearía como un proyecto no solo pedagógico, sino también crítico, analítico y creativo. En la búsqueda de alternativas pacíficas, positivas y creativas en la transformación de conflictos fundadas en el compromiso eficaz para terminar con la guerra y promover la conciencia social, el momento de la capacidad creativa para la obtención de alternativas, dejando a un lado los paradigmas tradicionales y dominantes. Para concluir, uno de los grandes retos está relacionado con la educación para la paz en contextos caracterizados por ser sociedades violentadas históricamente donde en cierta manera se ha naturalizado el conflicto. La apuesta es por la búsqueda de la paz como mecanismo de preservar la existencia y con ello proyectarse hacia el fomento de una cultura de paz donde la pedagogía de la convivencia, la ternura, el cultivo de la singularidad y el respeto por la diferencia son planteamientos para afirmar la civilidad, construir la paz y avanzar la democracia. Por otro lado, la pedagogía de la paz resulta ser una alternativa a este gran reto. Esta debe ser basada en la crítica de la violencia, la resolución pacífica de conflictos y en la búsqueda de sociedades más sanas en sus relaciones y funcionamiento democrático. En mayo de 2013, la periodista Amelia Jaramillo expuso no es fácil reconstruir una sociedad que está tan acostumbrada a un sentimiento de frustración causado por la injusticia y la impunidad que parece cada vez más abismal. Y en cuanto a reconstruir sociedad, me refiero al hecho de que las personas fortalecamos nuestros valores desde la familia, la escuela, los espacios de entretenimiento y de cultura, el trabajo y, por ende, la ciudad. Por ejemplo, considero de suma importancia que el proceso de educar para la paz inicie desde la primera infancia hasta el resto de su madurez para de esta forma permitirles a todas las personas sin importar su edad a convivir de forma pacífica o lo que es lo mismo vivir sin violencia. Lo más importante es lograr entender qué produce tanta violencia para intervenir esos factores y desactivar comportamientos que solo son circunstanciales, pero nunca con naturales al colombiano. Estamos ante la coyuntura más relevante del país, quizá como nunca antes. Hoy todos somos conscientes de que tenemos un gran problema llamado violencia que nos impide avanzar. Por eso, hoy es tan necesario que cuando se detectan los factores que la generan, cada uno se comprometa en su propia forma a desactivarlo. Si entre todos no lo intentamos, nunca lo vamos a lograr. Entonces, pregúntense a ustedes mismos. Todos queremos paz, pero ¿quiénes están dispuestos se ha conseguido? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación, señorita, a los compañeros pues que nos han estado acompañando durante toda esta reunión. Agradezco enormemente, por supuesto, en función del trabajo del semillero, a Juanita, a Daniela, a Juan José, a Ayala, a Sergio, a Carol, a Geraldine, digamos, por también la cruciosidad, por la responsabilidad, por la generosidad para, digamos, abordar estas temáticas que pueden ser temáticas un tanto densas, pero aquí queremos hacer una transferencia a nuestra comunidad, a nuestros compañeros estudiantes, digamos, de lo que ha significado este proceso arduo, este proceso constante, digamos, en medio de un semestre atípico, ¿no? Por supuesto que no hemos cerrado la pesquisa, que ahora tenemos la responsabilidad de organizar unas reflexiones y caminos de acción para poder darle forma al ejercicio investigativo dentro de las dinámicas del semillero, eso pues lo vamos a a ponderar en próximos encuentros, esperamos seguir contando con ustedes para estas transferencias, nos vamos a formular la posibilidad siempre de hacer la primera transferencia con nuestra comunidad de compañeros estudiantes y pues también nos proponemos participar en eventos de investigación, entonces les agradezco enormemente a todos los compañeros del semillero, a todas las personas que se unieron, que no pertenecen al curso de Historia y Filosofía de la Educación, a los compañeros que pertenecen al curso, que nos permitieron socializarles, digamos, este trabajo en este espacio, que fueron nuestro público receptor, tuvimos más o menos en el desarrollo de la charla a 46 personas, muy juiciosas todas, que estuvieron aportando y que estuvieron pues también esto, participando activamente, entonces cerramos con esto esta parte del encuentro, voy a permitirme a continuación para pertenecer al semillero, vamos a ver si hacemos una convocatoria el otro semestre, la idea es que primero tenemos que proponer hacer unos cierres, darle curso también a algunos objetivos que nos hemos trazado con este equipo y ya entre todos vamos a valorar pues por supuesto la conveniencia porque este es un trabajo conjunto digamos de incorporar a nuevas personas esto pues es un tema que tenemos que asumir conjuntamente entonces les agradezco a todos mis compañeros del semillero voy a permitirme en este momento dejar de grabar la reunión esto va a ser un documento importante para nosotros tener digamos como un testimonio del ejercicio de transferencia y que ¡Gracias!